Sandra Barneda y Emma García tienen algo en común, José Antonio Avilés la saca de quicio. El pasado fin de semana, la presentadora de la Isla de las Tentaciones se ha puesto al frente de Viva la Vida ante la baja por enfermedad de la informadora vasca, y ha heredado de su compañera los problemas que suele tener con el colaborador de. En más de una ocasión, Emma, que hace unos días reveló los problemas que había tenido en su embarazo, y José Antonio han protagonizado encontronazos en el plató, y la presentadora ha reconocido que Avilés le provoca mucho estrés. El pasado fin de semana, fue Sandra Barneda la que sufrió a José Antonio Avilés. En Viva Vida hablaban de Marta Riesco, y su romance con Antonio David Flores, y el colaborador aseguraba que la periodista siempre ha querido buscar la fama. Conozco a gente a la que Marta le ha tirado la caña de la cantera del Atlético de Madrid. Ella iba con unas amigas a merendar a una cafetería a la que iban futbolistas y no iba a trabajar. Estas palabras no sentaron nada bien a Sandra Barneda, y decidió salir en defensa de Marta Riesco. Habilés, 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 he dicho 20 veces tu nombre. Esto no es un show televisivo donde uno dice cualquier chorrada, y sigue hablando y defendió a la periodista. Ella era completamente soltera y puede hacer lo que le dé la gana por lo que no entiendo esa descalificación, aseguró la presentadora. Pero José Antonio siguió R.Q.R. con sus afirmaciones, y subió el tono de voz lo que molestó a Sandra. Te tienes que tomar una tila, y a ver si nos dejas a todos pasar una tarde tranquilita fueron las palabras de Barneda. Tras una de las desconexiones para publicidad, José Antonio Habilés apareció sentado en la segunda fila de los colaboradores, y Sandra Barneda le dejó claro que era por su actitud beligerante. ¿Sabes por qué estás ahí? Después de ahí, le dijo a Habilés dejando entrever que podría tener que abandonar el plató.